¡Eh, peruco! ¡Eh, qué vuelta, mi hermano! ¡Qué hola! ¿Qué te echaste? Un reloj, aquí en la joyería de William. ¡Yo! ¡Hola, papá! Yo estoy igual, papá. ¿Tú sabes lo que yo estaba pensando hacer? Yo lo voy a dejar tú, mi hermano, y me voy a ir a viajar el mundo entero con mis ahorros, papá. ¿En serio, compadre? En serio, mi hermano. Estuve calculando y sacando la cuenta y al mediodía estoy en mi casa. ¡Oye, papá! ¡En serio, nadie me da cuenta! Gracias por el empujón, Carlucho. ¡De eso se trata! ¡Oye, el agua! Y ahora que estamos en la Yuma, vamos a patear la lata. ¡Ahora sí! Gracias por el empujón, Carlucho. ¡De eso se trata! ¡Mericenki! Y ahora que estamos en la Yuma... ¡Hola, amigos! Muy buenas a todos nuestros amigos de Pateando la Lata USA. Gracias, gracias a la plataforma Univista TV que siempre nos trae todos los domingos las ocho y media. Y hoy es el programa, ¿qué capítulo es el de hoy? Hoy es el número siete. ¿A propósito? ¿De dónde estamos? ¡Claro! Porque estamos aquí en Seven Wilders. Siempre conectados. Eso, eso. Vamos a meterle que este es el programita que tiene a todo Miami sazonado. Y que tiene al mundo entero porque estamos siempre en YouTube. Inscríbase, suscríbase y arremétase con el programa porque el programa no va a cambiar. La frase clave. La magia, la magia. Vamos a hacer la frase del... Venga. 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 ¡Ponchalo Aquino! Venga. Venga. Venga, mira cómo lo hacéis. Mira cómo lo cogí. Viste lo que yo te digo. Que después tú te estás quejando de que yo estoy con la mala forma y la mala forma. ¡Y la mala forma viejo! A la hora que yo te mandé a buscar aquello y mira tuve que salir a buscarte. ¿Lo compraste? Tienes que tener tremendo cuidado cuando vas al mercado. Sí. Porque el aparatico ese que cogen para medirte la temperatura que hace así pipí. Sí. Este borra la memoria. ¿Porque te borra la memoria? Te borra la memoria. A mí me hicieron así. Pipí, 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 pipí. Y fui a comprar arroz y mira, traje tus nequitas. Viste lo que yo te digo. Ay, por favor, les apareces. Es pipí, pipí. Ve acá por ahí. No sé por ti. Por allá. Ay, ay. Gol Travel. No, tú me metes un gol o me metes un travel. Pero tú me metes algo. Yo quiero viajar. Quiero viajar. Hace rato que lo estaba buscando. Dime, dime. No, es que estoy muy preocupado. Sí. ¿Qué te pasa? Es que me paso toda la noche soñando con que unas hormigas están jugando fútbol. No me dejan dormir. Ay, por favor. No te preocupes. Yo ya toco mi botiquín. Mira, te tomas esto y vas a poder dormir tranquilo. No, mire, no. Que me voy a tomar yo eso. Pero, coño. ¿Por qué no? Porque esta noche se decide el campeonato. No, mire. 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 Ay, niña. Yo no sé cómo tú comes tanto y no engordas. Yo con cualquier cosita que me coma, me inflo. Mami, pero esos problemas de constitución. Ay, sí. ¿En qué parte de la constitución dice que yo tengo que engordar tan fácil? Chano, ¿cómo estás? Bien. Ahí, llevándola. ¿Cómo vas con eso de las elecciones? Chicos, a mí realmente ni me interesan, ¿sabes? Pero, ¿a quién vas a votar? ¿A los republicanos o a los demócratas? A ninguno de los dos. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas la que gobierna es mi mujer. ¿Cómo lo ves? Ahora me voy a atender a mí. A mí. ¿Cómo está? Doctor. Mira, ahí está mi abogada para que me represente. Ya va, su abogada. ¿Para que lo represente en qué? ¿Usted no me dijo que me iba a sacar la muela a juicio? No, no, no. No, no. Entra a la aplicación. No tienes que llamar. Tú entras a la aplicación y le recargas con media conecta. Es más fácil. Búscame a media conecta. Amigo, Serpentín. ¿Cómo estás hablando con tu señora? Sí, bro. ¿Cómo está tu esposa? No, no. Mi mujer está muy mal. Muy mal. No. Está enferma. No, 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 papá. Es que las demás están mejores. Mira la rueda esa. Ay, sí. Aquí se ve guay. Hay muchas ofertas. Hay muchas, muchas opciones. A mí como me enloquece. Maestro. Maestro. ¿Cómo está usted? Qué honor. ¿Tú eres? Su admiradora número uno. Me basta. ¿En qué te puedo ayudar? Ay, maestro. Yo quería verle a usted porque usted es tan intruido y tan inteligente. Gracias, gracias. ¿Qué cosa es un cuarteto? Un cuarteto. Mira mi corazón. Un cuarteto es lo que queda de la Sinfónica Nacional después de una gira por Europa. Y cuidado, no queda un solista. A ver, a ver. ¿Tú lo sientes? Pero qué miserables son esas gente, ¿o no es? Y en Pateando la Lata USA estamos recomendando este lugar. Se ven wireless. Tienen teléfonos desbloqueados para Cuba. Se reparan iPhone, tablets y laptop. Pagan cash por tu teléfono. Y tienen dos tiendas. Una ubicada en la 4605 del non-way y las siete calles. Y otra en la 8150 del non-way y las ocho. Y como dicen ustedes. ¡Pan Chavaquino! ¡Pan Chavaquino! ¡Pan Chavaquino! ¡Pan Chavaquino! Oye, seguimos con el tratamiento que no puedo dejarlo. Sigue, se queda incómodo. ¡No! 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 ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Vean que usted no se me puede ir con esa fofuruz! ¡Aqueles! Oye, pues aquí tío. Dice Miami que esta gente tiene de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. ¡Te dejo! ¡Oye, Manolón! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Oye! Me dijeron que al fin está en la Academia de Buenos Modales. ¿Cómo le va? ¡De puta madre, tía! ¡De puta madre! ¡Oye! ¡Pero aprendí o nada, chico! ¡Esta vía es una gilipollas, hombre! ¡Siempre te amargá! ¡Qué verdad, hombre! ¡Peruco! ¡Ya estás listo, tío! ¡Ay, mi hermano! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Ay, qué chancho! ¡Qué chancho! ¡Qué chancho! ¡Qué chancho! Hace día estaba por preguntarte. ¿La puerquita aquella que yo te mandí a la chiquitita, qué se hizo? ¡Muchachos! No me digas nada, papá. Imagínate tú que la puerca aquella creció, mi hermano. ¡400 libras cogió! ¡400! ¡No me digas, muchachos! Bueno, es que eso es buena raza. Yo lo que tengo es buena raza. ¿Y cuando tú la piensas matar? ¿Por qué? Lo que te va a dar es pérdida. ¡No, papá, no! ¡Estás loco! Hacer esa puerca es como un familiar mío, mi hermano. Imagínate tú que yo la tengo durmiendo conmigo en la cama. ¿En la cama? En la cama, mi hermano. ¿Y la peste? ¡No, no, no! ¡La peste que se acostumbra a dormir con nosotros! ¡Vámonos! ¿Ya pusiste la cámara, hombre? Oh, la cámara, el notebook, todo. Todo esto está listo ya. Oye, jefe, tú sabes que mirándote bien, si no fuera por el bigote te parecieras mucho a mi suegra, compadre. Yo tengo bigote, hostia. Sí, pero mi suegra sí. Bueno, Kike, sabe que hay que empastarle la muela, así que decida. ¿Qué relleno quieres? ¿De relleno? ¿De chocolate? ¡Ah! ¿De paimilla no? ¿De la silla? ¿Relleno? Papá, tú tienes que aprender de mí, mi hermano. Siempre te lo estoy diciendo, papá. Mira. Anoche le metí pescado a las evitas, mi hermano. Fíjate cómo le hice el amor, mi hermano. Que Jesucristo que tenemos colgado atrás de la cama terminó aplaudiéndonos. Eso no es nada, chama. Yo ayer le hice el amor a Edda tan bien que el cuadro de la última cena terminó siendo muy abogado. Déjate, déjate mentira, mi hermano. Dime, hombre, ¿qué te hago? Dice mi papá que me pongo bonito. Mira, guapo, esto es una barbería. Los milagros es lo que hay más para adelante que está la iglesia. ¡Venga! Dale, que esto está listo ya. Oye, ya esto tiene los bus ya. Y ya le puse las cámaras. Mándame el chofer ya para que se lleve esto. Dale, que ya salí temprano. Me voy para la casa. Oye, mi hermanito. ¿Qué pasa? Ya terminé ya. Me voy ya. ¿Y a ti qué te pasa? Ah, cabrón, nada. Venga, tarea con todo lo que está pasando. Sí, lógico. Sí, por la economía. No, no, nunca. Ayer tuve que enterrar a la suegra, cabrón. Ah, no, no. Perdona, perdona, coño. Qué pena. ¿De qué murió la vieja? La mamá para saber. Nada, mano. Que están en el balcón haciendo un barbecue. Y se acercó mucho al fuego, cabrón. ¡Ya se quemó! No, no, no. Eso se llama suegra al carbón. No, no. Lo que pasó es que se asustó, cabrón. Y se echó para atrás y se tropezó. Ah, no. Lógico. Se cayó del balcón. Es lógico. Una caída de vieja. Eso es, tortillas de vieja. No, no, no. Es que ella es bien pilla. Cuando se estaba cayendo, ella logró aguantarse la corniza. Ya, si se aguantó de la corniza, entonces se resbaló de la corniza. Cayó para el piso y ya se murió la vieja. No, no. El problema es que cuando ella se estaba cayendo, ya le había dado tiempo a los vecinos, además a los bomberos. Y ya le pusieron a la lona. A la lona, a la lona. Pero bueno, si cayó a la lona, entonces, ¿por qué se murió? ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasó? Que se pone de tan mala suerte, cabrón, que cuando cae en la lona rebota. Ah, no, ya. Si rebota, se revienta contra el techo, compadre. La acabó, la acabó. Pero atiende la historia, cabrón. Pero atiende la historia, cabrón. El problema es que cuando rebota la lona, cabrón, se tira para la parte de los cables la alta tensión que están costando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se despreocutó a la vieja, corriente! No, cabrón, no. No. No, porque ella tenía los guantes. Porque estaba haciendo un barbecue, tenía guantes de goma, cabrón. Ella estaba aguantada tranquila. ¡Tenía los guantes! ¿Y de qué murió la vieja, coño? Si tenía los guantes y se agarró los cables de tensión, ¡¿de qué murió la vieja?! Nada, cabrón, que los bomberos llamaron a la policía y tuvieron que matarla a tiro. ¡Ah! ¡Que me pase por arriba! ¡Que me pase por arriba! ¡Yo quiero que me maten a ti! ¡Que me maten a ti! ¡Que me maten a ti! Dime, Moise, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres trabajar aquí en la madería? No, sí, pero no. El problema es que yo estoy loco. ¿Tú me entiendes? Sí, pero yo conozco otros locos que trabajan. Sí, pero yo no soy tan loco, tan loco como... ¡Oye, Cepetín! ¡Oye, Cepetín! ¡Con esta madrachera lo mejor que hacer es poder tomar un talcín! ¿Tomar qué?! No, papá, te lo vas a tomar tú solo, yo no tomo más. ¡Lo voy a tomar más! ¡Cepetín! 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 ¡Tú no eres amigo mío, Cepetín! ¡Sí! ¡Yo se lo vi! Ve acá mi vida, ¿y cómo le va a tu marido con la dieta que te di? ¡Ay, de lo más bien mija! Quiero que sepa que se ha puesto en forma. Sí, sí, en tremenda forma, entre cuadrada y esférica. ¡Ay! ¡No, por Dios! Oye, me... Quiero decirte que yo le debo a Italia los mejores momentos de mi vida, los más felices, se los debo a Italia. ¡Para, para, Chano! A Italia, si nunca estuviste en Italia. Yo no. ¡Pero mi suegra va todos los veranos! ¡Mamma mía, bendita sea la Italia! ¡Bendita 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 sea la Italia! ¿Qué es eso tú por aquí? ¿No está aquí, Cepetín? No, yo sé que no está aquí. Yo lo tengo trancado en cuartico de Sábado en la casa. ¡Ah! Yo vengo a ver a Bartender de aquí, Adrián Fisch, que es amiguito mío, ¡pa que no me deje entrar más a Cepetín aquí, que todos los días me ha llegado borracho! No, no. Chica, el otro día yo pensando en ti, ¿qué se hizo la sobrina tuya que estudió con la hija mía? Ay, esa muchachita, yo estoy tan orgullosa. Esa muchacha me ha salido tan buena. Tú sabes que es como mi hija. Yo sé, yo sé. Aquella muchachita, pues que te cuento que fue a la entrevista. ¿A la entrevista de trabajo? La acertaron al momento. ¡Mentira! Ay, sí, tremendo. Tú sabes que ella es buenísima en lo que hace. Sí, sí. Muchacha, en dos semanas ya le hicieron jefa de sesión. No te puedo creer. Ya la ascendieron al momento. Ay, Indira. No me digas nada. El jefe más bueno le ha regalado un descapotable, Edda. ¿Un descapotable? Una maravilla. Ese descapotable es una belleza. Sí. Para ahí no para todo. ¿Ah, no? Ah, no. El jefe le va a comprar un departamento ahí en Miami Beach. ¿Miami? Para que le llegue temprano todos los días el trabajo. Ay, Dios mío, María. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dime de tu hija. No, mi hija ahí de lo más bien también es puta, pero con una mala suerte. ¿Que para qué? ¿Para qué? Indira. Oye, niña. ¿Qué es la ventosa? Lugao. 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 Eso. Y ahora que estamos en la Yuma, vamos a patear la... Oh. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Chano, es que tú no te pones serio ni de huevo. No, porque es que antes siempre de grabar nos ponen el chiste anterior. Y eso así no se vale. Estamos en un programa de chistes, pero lo increíble es ver toda esta cantidad de planes y ningún plan es un chiste. Ninguno, cuchado. Son planes serios, porque este se ve guayle. Siempre conectado. Vamos a continuar, porque si esto para, si esto para, se cae la comunicación que hay entre ustedes y nosotros. Así que, palabra mágica. ¡Ponchalo, Aquino! ¡Qué buen del mundo, mi hermano! ¿Cómo estás, bruco? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que estás trabajando aquí en Tires Press! ¡Tires Press! Mira, Tires Press. Esto es lo mejor de la ponchera en Jalilas. Oye, ve acá. Me dijeron que estabas por África. ¡En África, papá! En un safari con Cuco, el socio mío, el grandón. ¿El grandón fue tú? ¡Cuco! Cuco y yo, aceré, cazamos un clase de león. Mira para eso, papá. Mira qué clase de león, cazamos Cuco y yo, mi hermano. Esto está ahí secado, ¿no? Sí, secado, papá. Y secado. ¿Y con qué lo coñenaron? ¡Con Cuco, papá, con Cuco! ¡Con Cuco! ¡Con Cuco! Sí, el grandón, ¿te acuerdas? ¡Cucco! ¡Voy en el mundo! ¡Vacera! ¡Vacera, vaca! ¡Vacera, vaca! ¡Vacera, vaca! ¡Vacera, vaca! El año 2022 que tenemos muy buenos precios en hoteles de lujos y niños esperándose gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Golf Travel siempre me mete el gol! ¡Voy en esa! ¡Voy en esa! ¡Voy en esa! ¡Voy en esa! ¿Qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la mujer mía tiene tres tetas. ¡Uy! ¿Usted quiere que la ampute la del centro? ¡No! ¡Lo que quiero es que me ingeste otro brazo! ¡No! ¡No! ¡Tetón! ¡Tetudo! ¡Tetadoro! ¡No! 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 ¡Qué guanabacoa de que yo sigo aquí en Miami castigada! ¡Sí! ¡No! ¡Por suerte estoy trabajando aquí con los muchachos de Horizon Blind aquí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Los que hacen las mejores cortinas de la Florida! ¡Eso mismo! ¡Sí! Bueno, te dejo que estoy aquí de custodio. ¡Te dejo! ¡Eh! ¡Ve acá muchachita! ¡Ve acá que tú vienes al trabajo a visitarme y ya te vas! ¿A dónde tú crees que tú vas con ese rock? Yo voy a hacer ejercicio en el vecindario, tía. ¿Vas a hacer ejercicio? Pues déjeme decirte que te tienes que cuidarte los vecinos jóvenes. No vaya a ser que termines como Cuco el cartero. ¿Cuco el cartero? Cuco el cartero que terminó con un paquete de tres kilos sin remitente. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Padrino, media cuarta, menos mal que lo encuentro. No me digas nada, voy a preguntar lo exacto. Ay, dice mi santo que tú eres padre de dos hijos. No, padrino, eso es lo que usted cree. Yo tengo tres hijos. No, eso es lo que tú crees. Buenas tardes, padre. Bienvenida a la caja del señor, hija. Buenas, padre. Señorita, discúlpe, pero así no puede entrar. Pero, ¿por qué no, padre? Si yo tengo el derecho divino. Y el izquierdo también, hija, pero así no puede entrar. Que le diga que así no puede entrar, hombre. Que le diga que así no puede entrar, hombre. ¡Se embestiene! Coño, el mundo, anda, hermano. ¿Cómo está la gota? No te vi, no te vi. Ah, yo así, seguro que vas para tomar. El mundo, fíjate lo que te voy a decir, mi hermano. Por mí ahora mismo pueden coger toda la bebida del mundo y tirarla al fondo del mar. ¿Dejaste beber? No, no, me conseguí una pincha de uso que está. Ah, jefe. No, no se preocupe, ya vendimos todas las cortinas. Sí, vale. Y entonces, niña, ¿cuánto tiempo? Hace rato que no te veían. ¿Y esas vacaciones cómo fue? Ay, mi amor. Imagínate que conocí a un mulatón, grandísimo, maravilloso, que me ha hecho pasar la semana más increíble de mi vida. y se llama Nieves. Ay, esa risa, ¿tú no te acuerdas de Ola de Nieves? No, niña, yo no me estoy riendo por eso. Yo me estoy riendo porque me imagino la cara que va a poner mi marido cuando yo le diga que me pasé una semana en Miami con 13 pulgadas de nieve. Soy del fin. Soy del fin. Niños, soy del fin. ¿Va afuera? Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Ya, 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 ya. Les van a salir escamas en las nalgas. Arriba, afuera. No, no, sí van a salir. Sí van a salir. ¿Van a salir? Tú verás ahora. ¿O salen o los voy a mojar? ¡Fuera! Y vamos llegando al final de nuestro programa por hoy. Recuerda siempre que vas a poder encontrarnos por nuestra plataforma Univista TV. Suscríbete y a este miembro cada domingo vas a poder disfrutar de Pateando la Lata USA. No podemos dejar de agradecer a nuestros patrocinadores, señores, Seven Wilders, Siempre Conectados. ¿Quién más estuvimos hoy? 3-0-5-Drink. Y tuvimos a Megaconect. Señores, esta es la familia cubana también. La familia internacional riéndose con Pateando la Lata USA. ¡Ponchalo, Aquino! Bueno, ¿me das el teléfono, no? No, es que soy casada. Qué pena, ¿verdad que no tengo suerte con las mujeres últimamente, hombre? ¡Eh, Zepertín! ¿Qué te pasa, hombre, que tengo caminado así? Nah, mano, loco, compadre, que tengo tremendo acto, que es, me circuncidaron. ¿El rabino? No seas cusi, chava, es el pito, que es el rabino. ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! ¡Ponchalo, Aquino! Mira, la muchacha, discúlpame aquí. ¡Oye, mima, te pasaste, te pasaste una gala, tranquilo! ¿Queron las galletas? ¿Se dijo las galletas? No sé en qué momento fue yo, tranquilo. ¡Pero te voy a dar un besito! ¡Vale, gracias, gracias, gracias! ¡Ah, muy bueno eso! ¡Eso, el compañero que vi está aprendiendo ahora a hacer los makings como va! Porque hace mucha falta para probar. ¡Vamos a darle un aplauso a Kevin! ¡Bravo! ¡Bravo Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Viva Kevin! ¡Te amo! Te amo, te amo, mi hermano Cipriano. 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 ¡Vale! ¡Ay, qué pesadito! ¡Qué pesadilla y herido, Dios mío! ¡Cipriano, Cipriano! Abracé al diablo. ¡Eh, diablo! Y lo besé y le dije que lo amaba. ¡Ay, Dios mío, voy a enter en el infierno! ¡Me explodame, Dios mío! ¡Ciento campanadas! ¡Ay, misa! ¡Ay, la misa! ¡El Padre nuestro, Padre nuestro! ¡Cada, sí está más loco este viejo! ¡Ay, sí, la... ¡Ay, llévatelos todos pa'l cielo! ¡Y llévatelos a todos, a todas las personas de todos! ¡Y llévatelos a él, al gran sitio, al gran Satanás! ¡Aquí lo pon revelar arriba y ¡pa' que se le va le el aire allá arriba! ¡Gracias!